de importación adicionales si no queda exento de los aranceles. Por su parte, China ofreció al gobierno de Estados Unidos un paquete de compras, propuestas de bienes estadounidenses y otras medidas que apuntan a reducir el déficit comercial de Washington con Pekín en unos 200 mil millones de dólares al año. De acuerdo con Reuters, la fabricante de aviones estadounidense, Boeing, sería una de las principales beneficiarias de la oferta china. Y Jennifer Johnson, presidente y directora de operaciones en Franklin Resources y una de las mujeres más influyentes en la gestión de fondos, estuvo en México y aseguró que a pesar de la incertidumbre por las elecciones presidenciales y la renegociación del Telecán, hay grandes oportunidades en México, por lo que hay que ser pacientes. para cualquier tipo de investimiento, y vamos probablemente ver some volatilidad como eso plays out. Con respecto a NAFTA y donde creemos que eso va, creo que Presidente Trump es uno que le gusta a social media y le gusta a lot de support, pero que tendrá que ser bastante práctico cuando se trata de ejecutar un plan. So we, you know, we feel that that in the end it will end up with something that that makes sense and I think won't be so disruptive to the markets. You know, you know better on the election here and how that will play out. But, you know, anytime there's that kind of uncertainty, it's a little bit, it will create some volatility. On the other hand, from what we look at as a firm, we still look at this market, we see the growth in the economy, you just look at the GDP growth here. Y en cuanto a las elecciones presidenciales, Hugo Petricholi, quien es director regional para México y Centroamérica de Franklin Templeton. Y en cuanto a las elecciones presidenciales, Hugo Petrán, 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 Hugo Petrán